La que vuela su hijo La que vuela su hijo Entendemos que el asesinato de las criaturas en Tenerife no es un hecho aislado, un suceso, una salvajada que sucede sin razones aparentes ni explicables. Es una acción premeditada y muy cruel, con el solo objetivo de castigar a una mujer, la madre de las criaturas. Es un mensaje de odio e inhumanidad que busca la manera de causar el mayor dolor, el máximo sufrimiento que se puede causar a una mujer, colocándola a veces en situaciones imposibles, como le sucedió a Juana Rivas, que protegió a sus hijos a expensas de su libertad. Tiene un nombre, es violencia vicaria, porque así se llama a la que se descarga sobre las criaturas como demostración de poder. Como amenaza cumplida que permite mantener el control sobre las mujeres. Y su autor no sufre ninguna enfermedad mental, ni pérdida de control, ni hay ninguna razón que explique su comportamiento. Ese hombre mató a sus propias hijas convencido de que podía hacerlo, igual que quien mató a la adolescente sevillana de 17 años. Esto es la violencia machista, que asume múltiples formas para manifestarse en toda su crudeza. No solo mediante golpes, sino mediante la destrucción de la confianza y la dignidad de las mujeres. Con la violencia económica que las priva de la independencia, o la violencia sexual que abusa de sus cuerpos. Salimos a la calle en muchos pueblos y ciudades, porque el repunte de la violencia es tan escandaloso que exige una respuesta frontal. Que calle la boca de quienes la nieguen, alimentando así a los agresores y desprotegiendo a las mujeres. Salimos a la calle para exigir que los poderes públicos aborden esta vergüenza colectiva con rigor, aumentando los recursos, afinando los procedimientos, abandonando cualquier tipo de demagogia o manipulación de este tema sangriento. Mislata hoy ha salido a la calle. Hoy Mislata dice basta ya. Hoy Mislata no puede mirar a otro lado. De la mano de las asociaciones de mujeres y de la ciudadanía, tenemos que combatir más unidas que nunca esta vergüenza para la sociedad. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Carlos Fernández Viesa, alcalde de Mislata. Salimos a la calle para lanzar un mensaje más allá de la rabia, de la indignación o la pena. Un mensaje a todas las personas decentes que crean en la igualdad y que no soportan un goteo de asesinatos que no cesa y frente a los cuales es necesario un rechazo social tan absoluto y contundente hacia los agresores, los asesinos, los violadores, porque entendemos que cuando tocan a una maltratan a muchas personas que no callarán, ni ahora ni nunca, en la exigencia de protección para las mujeres y castigo para los violentos. Solo desde el camino de la educación en la igualdad entre hombres y mujeres podremos erradicar la violencia machista, la que nos avergüenza como país, como sociedad y como pueblo. Solo educando a nuestras generaciones futuras en el respeto podremos avanzar hacia un mañana sin muertes por violencia machista. 1.096 mujeres asesinadas y 39 niños y niñas desde el 2003, 19 en el 2021. Hoy lo decimos alto y claro. Hoy Mislata grita unida. Ya está bien, ni una menos. Muchas gracias. A continuación guardaremos un minuto de silencio. A continuación guardaremos un minuto de silencio. A continuación guardaremos un minuto de silencio. Gracias.